...importante Johnny Mosqueda, viene, juega el Barcelona, es la estrella para Argentina, viene Messi, viene Messi, viene, 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 viene Messi, la pelota de Marco Medellín... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina, Marco Messi, Marco Argentina, Marco Messi, Argentina, toma la delantera! Oiga, cobró como si viviera únicamente para patear penales, con qué tranquilidad, no pareciera que fueran semifinales de un mundial, señores y señores. Ahora le toca a alguien, Robben, mirada al arco. Viene Robben, le va a pegar, viene, 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 la pelota de Marco Medellín... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Holanda! ¡Mercos! 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 ¡Argentina, Robben! ¡Camiseta número 11 para la selección de Holanda! A ver quién va a patear ahora, parece ser Ezequiel Garay, nuevamente un defensor. Repetir o decir que ese partido que dejó el penal por parte del equipo holandés, un defensor y también el número 2. ¡Gol! Le va a pegar Garay. ¡Atención, país! ¡Atención, amigo oyente! ¡Suele el silbato del árbitro! ¡Viene Garay! ¡Viene Argentina! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene la pelota! ¡El Marco Medellín! ¡Gol! 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 El dolor de firme, tiene convicción. La verdad, atento, mucha fortaleza. El portero está hacia cualquiera de los lados. Se mueve, no está en el centro y ahí la tira a ganar. ¿Quién le pega Manuel? ¿Quién viene? Arjen Robben, no... Vincent Schneider. SCIVER! Va a pegar Laray, Suena el silbato! ¡El portero! ¡Romero! 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 ¡Vinco el paráctico! ¡Se pone fe a la cosa para Holanda! ¡Atención Argentina! ¡Atención Paráctico! ¡Un traer Romero! ¡Un gésal mundial de los porteros! ¡Romero! Acerca Argentina. Argentina. Me parece ver un mundial del 86. Me parece ver un mundial increíble. Interesantísimo lo que estamos viendo ahora de época. A Sergio, el Kun Agüero, hacer ese remate al arco. Señores y señores, Romero está haciendo historia también. ¡Se le acaba de ver la suerte esa Holanda! El final más importante de la historia del Kun Agüero. El Kun Agüero frente a la pelota. Viene, 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 viene la pelota al marco de la Mesquilla. ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Argentina regresa! ¡Gol! ¡Le va a pegar para Holanda! ¡Viene, viene, viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marco Holanda! ¡Marco Birtui! Importante el próximo remate. Johnny Mosquera. Anota Argentina y prepárense. ¡Viva calidad la de bien cuida! Sí señor, le pegó tranquilo, sin presión. Todo el mundo, el estadio se cayó nuevamente. Le va a pegar el Maxi. Maxi Rodríguez. ¡Favor Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina de pies! Aquí está el boleto, la final. Atención señoras y señores. Palpiten los corazones más fuerte. Empieza la tía Argentina. ¡Argentina! Maxi, suena el silbato del árbitro. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina está en la final! ¡Argentina! ¡Argentina!